En esta noche de luna vengo a darte mis cantares Tú que borras mis pesares Eres mi diosa de amor Tú que eres la melodía Llena de amor y alegría Yo por ti que no daría Mi linda flor primavera Por ti, solo por ti Mi vida es linda No quiera que tú vayas Mi amor te seguirá El cielo que nos ve Bendecirá Por siempre nuestro amor Mi dulce amor Mi corazón Por ti, solo por ti Mi vida es linda Mi vida es linda Mi corazón Mi vida es linda 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 Mi vida es linda